y bienvenidos a un nuevo vídeo de mobile legends a vos te digo querés ganarte hasta dos skins épicas mensualmente si estoy regalando dos skins épicas y para participar los pasos son muy fáciles suscribirte darle a la campanita muy importante luego bajar a la cajita de comentarios dejarme tu nick tu id la bandera que llevas si la skin que querés y muy importante dejarme un comentario sí porque si no lo detectan como spam ahora sí papus lo dejo con el videito mucha suerte y buena gente cómo están espero que anden muy bien hoy gente vamos a ir con un top global sin un top global de link que grabé una partidita les va a encantar la partida la verdad que algo extraña la partida bueno no les voy a hacer spoiler pero es el top global si de link la verdad que está en el puesto número 15 pero ahora van a entender por qué les traje una partida este top global me llamó mucho la atención su win rate casi casi que perfecto para la cantidad de partidas que tiene yo pensaba que era uno de estos top globales que van trepando haciendo hacks pero por lo que vi no igual ahora vamos a investigar juntos su perfil vemos que esta es la vida que usa bastante bien bastante bien aunque en partidas hago otras cosas y podemos comprobar más sobre él el señor soda desde canadá si no de united states o sea de eeuu aunque lleva la bandera de canadá 1300 partidas y un win rate de 80% vean el globales ya es un poquito más más normalito 66.90 pero claro tiene 17.000 partidas lo bueno de este top global que es de alguna manera de norteamérica no es un top global asiático y por lo que parece no hace trampa su héroe favoritos cuyo pero vean esto atentos con esto miren a link miren a link acá miren qué exquisito win rate 770 partidas y un win rate de 91.6 por ciento ya supo estar en el top 3 con link y ahora va trepando vean esta temporada a ver si podemos ver esta temporada es una locura lo que tiene miren 160 partidas y un win rate de 93.8 por ciento si 100% real no fake igual vamos a investigar las partidas al menos la que yo vi y pude grabar que van a ver ustedes sí que tuve mis dudas desde el primer momento pero bueno me pareció súper real tal vez no lo sea lo dejo a su criterio vamos a ver el historial les parece acá está la partida no quiero hacer spoiler pero miren lo que duró casi nada hay juego otra partida 14 minutos bastante real otra partida 11 minutos podríamos dudar si vemos otra partida dudosa ver 14 minutos con link no no gente 100% real con un win rate perfecto así que lo vamos a ver en acción si les parece no es muy larga la partida por lo que les dije parecía realmente que estuviera usando el hack de bots pero no no es así la vemos en acción gente les parece vamos allá bueno gente cómo están espero que anden bien hoy estamos con el top global de link si top global de link que tiene un win rate de 91 por ciento vamos a ver si es un top global fake o bueno es un top global real vamos a verlo en en acción la verdad que no tengo ni idea lo primero que hago es grabar la partida luego me fijo su perfil esperemos que sea un top global real a ver qué sale de todo esto bueno se lleva una kill 2 1 3 va por lo que veo por ahora no se están quedando estáticos como si fuera algo arreglado sacan tortuga a ver saca la tortuga rápido es bastante ágil vamos a ver qué lleva tiene el machete raptor botas ligeras por ahora no veo nada raro o sea es que yo creo que todos los que tienen este win rate tan así tan perfecto antes de ver las partidas pienso que son falsos pero no lo sé no lo sé por ahora veo un juego bastante normalito de este link veo que tiene un buen dominio incluso administra bien su energía vean no es que está todo el tiempo arriba de las paredes como los los link a ver a ver se lleva una kill se la lleva a export es una partida real gente es una partida real vean administra muy bien su energía administra muy bien su energía uy como es bullea torres o sea después vamos a ver más sobre él lo primero que yo les dejo es su perfil así que ahí vamos a ver más datos pero por lo que veo tiene un muy buen dominio vean es muy ágil con link la verdad administra muy bien su energía los link noob por lo general pasan arriba de las paredes y ni siquiera saben bajar con sus habilidades o sea ni bajan así que por lo que veo por la vil que se está armando es un top global real por suerte gente ya me estaba asustando vean ahí va en busca de su blue va a ser el blue rápido no noto nada extraño sí que es muy ágil vamos a ver cuando entre en acción por ahora va 2-1 tampoco es que tenga un score súper bueno si bien su compañero sí que está carriando uy a ver ahí a ver ahí oh no man el daño que hace hace un daño brutal si tiene pila de oro se va a llevar un miniac no pero le saca todas las kills Xbox wow termina la partida como si fueran un hacker o sea en 8 minutos termina la partida el enemigo se rinde acepta la derrota la verdad gente este top global por lo poco que vive la partida no parece una partida fake yo creo que no es una partida fake a ver si nos deja ver los datos o sea estuvo súper ágil este top global ganaron rápido eso sí aunque daño en torres miren el daño en torres de show no hizo nada hellcart no hizo daño ninguno prácticamente wow algo extraño algo extraño por ahora gente confío que es un top global real no sé qué opinen ustedes déjenmelo en la cajita comentarios es que cada vez está más difícil para conseguir top globales se dieron cuenta son una cantidad de top globales que usan hacks pero por lo que veo por esta partida a mi parecer no son o al menos este top global no parece fake déjenmelo en la cajita de comentarios a ver qué opinan les pido que me dejen su like si de verdad les gustó este video suscríbanse y activan la campanita para ver más videos como este yo me despido gente chau 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 chau